Diciendo que el Señor les esté acompañando en este día, leo una cita que se encuentra en 3ª de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una de las actividades que descuidamos en este mundo y que pasamos por alto, que es vital no sólo para la salud física, sino para la salud espiritual, es el ejercicio. Todo el organismo necesita la influencia vigorizadora del ejercicio, especialmente al aire libre. Un tiempo dedicado al ejercicio cada día contribuiría a renovar las energías del cuerpo y a descansar la mente. De esta manera se promovería la salud general y se podría realizar una mayor cantidad de trabajo necesario para el desempeño de nuestra vida. El ejercicio es un requisito impresionante para la fortaleza y el desarrollo del cuerpo. Es necesario para la gente de todas las edades. No sólo produce sensación de bienestar, sino que también previene la enfermedad y ayuda a la recuperación de la salud. Mediante el ejercicio se logrará una mejor salud y vivir mejor. La circulación de la sangre será más pareja. El trabajo físico, al proveer un descanso del trabajo mental, retirará la sangre del cerebro. El ejercicio físico favorece la digestión. Para los que requieran una actividad mental continua, si pudieran dedicar una parte del día haciendo ejercicio físico, cuando no estén urgidos por un continuo esfuerzo en sus actividades, les sería una ventaja para ellos y no irían en detrimento de su salud. El ejercicio matutino es saludable y necesario para mantener una correcta circulación de la sangre. Es una protección natural contra el catarro, las neumonías, la inflamación del hígado, de los pulmones y del riñón. Los que acostumbran a caminar al aire libre, generalmente tienen una buena y vigorosa circulación. El ejercicio fortalece los músculos y los huesos. Incrementa la capacidad de los pulmones al aumentar la cantidad de aire que puede entrar a dichos órganos y, por tanto, pasar a la sangre. Aumenta la eficacia del corazón al hacer más vigoroso el músculo cardíaco. Eleva la cantidad de sangre que bombea en cada palpitación, permitiendo que éste tenga que trabajar menos para garantizar la sangre que necesita el organismo. Aumenta los vasos sanguíneos, tanto en número como en tamaño, con lo cual se evita el bloqueo de los canales de circulación que llevan a la arteriosclerosis. Arteriosclerosis y aumenta la cantidad de vasos sanguíneos que llevan sangre al corazón, con lo cual se evitan los infartos cardíacos. Y en caso de producirse, éstos serán de pequeño tamaño y de fácil solución, disminuyendo considerablemente el riesgo de muerte. La práctica diaria de ejercicios aumenta también la resistencia del organismo, disminuye el estrés y la fatiga y ayuda a desintoxicar los tejidos. Activémonos en la vida, haciendo ejercicio, y habrá prosperidad de acuerdo a la instrucción divina. Deseo que el Señor le dé paz y felicidad, siguiendo su voluntad. Bendiciones sean en su vida.